El tiempo de espera ha terminado. Los primeros refugiados llegan a Múnich con sus pocas pertenencias. Por fin han alcanzado a Alemania, su destino deseado. Primero tienen que pasar por los trámites de registro, luego van a un centro de acogida. ¿Les parece correcto? Al mediodía del sábado, una avalancha de 6.500 migrantes alcanzó la localidad fronteriza de Níkelsdorf en Austria. El gobierno húngaro los había transportado en autobuses hasta ahí. Ante la crisis, Alemania y Austria abrieron anoche sus fronteras. Dejaron atrás la guerra, la travesía peligrosa por el Mediterráneo y largas caminatas sin agua ni comida, siguiendo la ruta de los Balcanes. Vivieron ira y odio. Están agotados y empapados y tienen hambre. En Austria se sienten bienvenidos por primera vez. Estamos felices. Nos sentimos libres de verdad. Durante cinco días esperamos en Hungría en condiciones pésimas. Desde Níkelsdorf toman trenes a Salzburgo o Viena, pero la mayoría de los migrantes quieren llegar a Alemania. Entretanto, más refugiados parten a pie desde la capital húngara, Budapest, hacia occidente. Se habla de cientos de personas. Quiero ir a Alemania porque ahí viven mi familia y mis primos. Ahí puedo comenzar una nueva vida. Para otros será mejor quedarse en Austria o Inglaterra. Cada uno debería poder elegir a dónde ir. Optan por caminar por la autopista húngara en dirección a Viena con la esperanza de que manden autobuses que los recojan. Según círculos gubernamentales, no lo sabrá. ¡Gracias!